para ser los que más feliz día bitcoin hoy tocó 70 mil dólares les voy a dar las razones por qué tocó 70 mil dólares la noticia mala para bitcoin estos ventos es noticia buena voy a decirle qué significa eso ok y también vamos a revisar los altcoins unas jugadas que yo hice durante el fin de compré un nuevo memecoin que se llama success kid o skid que voy a decirle cómo lo compré que vendí para comprarlo y que tengo mi ojo en comprar un poco más que voy a vender pienso pensando vender sí y vamos a revisar el gráfico de dynx dnx los que están en mi telegram yo puse esto y yo dije que dynx se vea que si era un buen proyecto y bueno subió un precio vamos a revisar ese gráfico y vamos a ver si en realidad vamos a tener una semana al si está mirando la semana peco en la semana y mirando bitcoin en el mes te voy a dar mis ideas acerca de todo eso listo así que no further ado comencemos ahora entonces bitcoin en dos cosas de noticias ok que son pues a alcista porque yo pienso que puede ser una semana alcista primero esto ok y te has al contado en australia monochrome asset management está listo para hacer historia con el lanzamiento del primer fondo cotizado en bolsa y tf de bitcoin al contado de australia que posee bitcoin directamente y eso va a pasar en martes 4 de junio 2024 ok eso es alcista ok porque más y más países van a tener estos y tf lo cual van a comprar bitcoin si quizás no al nivel de los eeuu pero no es necesario tener que estar al nivel de los eeuu para para ayudar que el precio de bitcoin sube ok entonces algo alcista ok eso no es la razón por qué bitcoin tocó 70 mil la razón pues que yo puedo ver es que la economía estadounidense que la economía estadounidense americana está mostrando señales signos de debilidad y eso es bueno para bitcoin si sorprendentemente el precio de bitcoin recuperó brevemente el nivel de 70 mil dólares tras la publicación de los últimos datos macroeconómicos de los eeuu esto se produjo después de que la actividad empresarial del sector manufacturero estadounidense se desacelerara inesperadamente en mayo si el pmi el pmi manufacturero del ism experimentó una caída de 48.7 en comparación del 49.2 registrado durante el mes anterior según analista matt weller esto podría ser otro señal de que la economía americana podría estar experimentando una desaceleración en el segundo trimestre ok y y bueno la caída del índice manufacturero ism en mayo se suma a la sensación de que la economía está perdiendo impulso impulsada por la caída del del índice de nuevos pedidos a un mínimo de 12 meses y porque esto esto es bueno para porque subió bitcoin en esa noticia bueno porque eso da más probabilidades que el federal reserve va a recortar la tasa de interés más rápido que esperaba recuerde ellos esperan pues el mercado espera que ellos van a hacer su primer recorte en septiembre pero ahora con estas noticias que pues esta data saliendo que quizás el el la economía de los eeuu está está bajando está poniéndose más lento lo cual es malas para personas pero bueno para bitcoin por ese recorte si bitcoin y los mercados de riesgo están esperando ese recorte caesar y bitcoin subió a 70 mil dólares así pero lo ha perdido pero yo creo que esta semana puede ser una semana al cisto que vamos a pelear con esta línea aquí ojalá hacemos unos cuerpos por arriba que otro gráfico y después vamos a mesa que quiero compartir con ustedes este gráfico si que vamos a ponerlo aquí vamos a poner que dice este mar aquí este es detective ok el hizo este gráfico y es muy interesante esto que estás viendo la primera ruptura de bitcoin contra la oferta monetaria m1 de este marzo 2017 cuando se volvió históricamente parabólica durante nueve meses bueno que es en uno lo para que no lo saben hasta aquí m1 es una medida estricta de la oferta monetaria que incluye moneda depósitos a la vista y otros depósitos líquidos incluidos los depósitos de ahorro m1 no incluye activos financieros como los bonos ok como podemos ver si cuando salió aquí hizo el retest y después subió boom 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 si eso fue eso fue el bull market y ahora primera vez de 2017 podemos ver esto ahí podemos ver el retest ahora que puede pasar algo así otra vez boom 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 es muy posible vamos a ver qué pasa pero es muy alcista ese gráfico y eso es parte de la razón porque durante el fin de que yo vi como que y otras personas la única cosa que me da como algo de pausa es que otros analistas también como creen lo mismo así que esta semana vamos a intentar de quebrar aquí y ya después que salimos de esta área rápidamente piensan que vamos a llegar a 100 mil dólares ok puede ser pero la pausa es que muchas personas están pensando la misma cosa y eso como que me dice pico le gusta sorprender entonces no estoy tan seguro pero pero yo si yo si tengo el crecimiento que vamos a hacer la alcista por lo menos vamos a intentar de hacer hacer la quiebra de aquí si lo que queremos ver es cuerpos por arriba de 69 mil 139 no hemos podido hacerlo si algo también interesante de esto es que esto después de bajar aquí podemos ver un empiezo de esta subida aunque puede ser un fake y podemos regresar siguiendo bajando yo creo que el atento va a ser aquí vamos a ver esta semana si podemos quebrar lo vamos a ver el gráfico en la semana la semana pasada que recién terminamos bueno semana roja pero cuerpecito pequeño y mechas por arriba por debajo dos semanas seguidas ya tenemos mechas por de arriba pero no podemos cerrar cuerpos por de arriba de esto ojalá esta semana es el vencido ok muy importante que tenemos cuerpos por de arriba de eso como la última vez que lo hicimos fue la semana de primero de abril y por fútbol y el mes que también cerró fue este ok regresando las pérdidas del mes anterior de abril si regresando muchas de las pérdidas y otra vez podemos ver un mechita por arriba de esta línea pero no un cuerpo ojalá este mes que estamos aquí que falta mucho para cerrar este mes porque estamos el primero apenas el tres ojalá podemos poner un cuerpo aquí y no acá aunque es posible verlo acá quizás me he echado otra vez y cuerpo acá pero no sé no sé vamos a ver vamos a ver algo me dice que es alcista pero ya saben que me gusta sorprendernos entonces eso entonces eso es la cosa importante vamos a ver esta semana si si Bitcoin puede por fin empezar a empezar a hacer cuerpos y como yo lo menciono ya si podemos ver cuerpos acá arriba entonces el atento a 73 y la verdad yo sí creo que ya después que podemos quebrar nuevos máximos históricos otra vez y estar en descubrimiento de precios y podemos movernos relativamente a la pero la pelea la pelea por ahora es aquí entonces vamos a ver qué pasa y vamos a ver cómo están las otras cosas como el dólar por ejemplo sigue bajando y eso es bueno para Bitcoin la noticia es de esa data económica como lo vio el Dow Jones rojo NASDAQ rojo S&P 500 rojo pero recuerde que estos también llegaron a máximos históricos entonces es normal que 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 baje un poco y quizás pasamos un poco y quizás pasamos un poco de tiempo moviéndonos lateral el bonos de rendimiento de dos años rojo y eso queremos ver de 10 años rendimientos rojo y eso es lo que queremos ver parceros muy bueno la dominancia de Bitcoin vamos a revisar y salió por aquí otra vez no sé si mantenemos jugando acá pero eventualmente yo creo que Bitcoin si va a subir quizás la próxima vez va a quebrar por esta área de aquí y si vemos eso entonces yo creo que ese es el tiempo parabólico de Bitcoin si aún empieza a moverse duro y lo que estamos esperando nosotros lo que tenemos altcoins es que Bitcoin llega a su tope y empieza a bajar y es cuando los altcoins empiezan a tener su día en el sol total 3 se ve muy alcista la verdad parceros higher low higher low higher low eventualmente va a hacer algo así guys si o quizás lentamente va a seguir subiendo está bien como sea solo que sigue subiendo y ahora vamos a mirar mis jugadas de altcoins uno específicamente memecoins ok ya saben que yo estoy intentando más que todo acumular un portafolio pues un sector de mi portafolio de memecoins ok y llegué a este success kit que está en Solana hice mi primer compra ayer yo creo y lo que vendí fue Leo X ok este Leo X este jugado de Real World Assets ya tengo bastantes jugadas de Real World Assets mi promedio está en 66 y está en 73 entonces yo hice una vendí hice una venta ayer y hoy también hice otra venta y hoy también hice otra venta y iba a comprar más pero en Maxi donde hago esa vuelta para mandar para convertir esto a Solana todavía no está trabajando Solana no podía mandarlo a mi billetera para hacer mi próxima compra de success kit es un meme se ve interesante un niño otra vez en Solana Network fully diluted market cap el 9.9 millones ok el volumen 887 si quiero hacer como 3 compras vamos a ver si puedo hacer el compro hoy ojalá quizás baja y puedo comprarlo por debajo de mi promedio lo cual si puede pasar puedo ambicionar eso pero yo pienso que le puede ir bien voy a ponerle un poco de dinero para ver qué pasa eso es success kit otro que estoy mirando que todavía no lo he metido porque mira este gráfico se llama let's effing go ok también está en Solana Legos y se ve bien bastante que pueden hacer bastante memes con eso el fully diluted está 11.7 millones y el volumen está a 580 mil dólares y podemos ver ha subido bastante entonces estoy esperando para que haga algo así para quizás empezar a meterle a hacer 3 compras y quedarme ahí ok eso ahora también estaba pensando en 2 proyectos en 3 proyectos Wecoin uno que yo quiero meterle quizás voy a vender un poco de FabWelt es una jugada de gaming voy a vender un poco de FabWelt que está en .009 mi promedio está en .008 aunque se vea este chart voy a vender un poquito quizás y poner y hacer una compra de Wecoin que está por debajo de mi promedio yo creo que puede bajar un poquito más entonces estoy intentando tener un poquito más paciencia pero está cerca donde yo quiero comprar porque la última vez que ha tocado aquí ha bajado un poco si ha bajado un poco entonces quizás lo puedo coger un poquito más bajo hago mi última compra y me quedo ahí también quiero meterle hacer una compra más en esta Atlas Navi que ha bajado después de subir a 30 centavos en mi promedio es 25 centavos ha bajado otra vez a 21 centavos entonces quiero cogerlo aquí y comprarlo hacer mi última compra en eso quizás vengo un poco más de Leo X y pongo eso también otro que quiero comprar pero está muy cerca mi promedio entonces voy a ver qué pasa el Triathlon quiero hacer una compra más en Triathlon está en 40 centavos quizás se lo puedo coger un poquito más bajo pero interesante me gusta ha subido rápido a 63 centavos guys entonces una compra más sería cool para mí me gustaría hacerlo todavía estoy mirando a Graflink pero no sé a dónde voy a conseguir el capital para hacerme una posición en esta está en 10 centavos ha bajado bajó hasta 8 centavos está en 10 ahora entonces vamos a ver quizás puedo si con un poco de paciencia puedo cogerlo un poquito más a 8 centavos pero no sé todavía no ha decidido comprar eso y bueno eso ok y últimamente Dynex también cierto Dynex que los que ven mi telegram yo dije Dynex se ve interesante y es un buen proyecto aquí y después ayer y anteayer subió entonces muy interesante está en 58 centavos mi promedio está en 77 centavos no voy a comprar más porque ya pues un buen capital en esto y lo interesante es esto mira desde este julio 2023 ha estado aquí en esto cierto lo perdimos hemos perdido algunas veces pero no tanto como esta última vez hemos hecho un intento de salir por esto aquí 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 ya cuatro veces y no pudo entonces tenía que bajar tan bajo perder esto como yo lo veo para intentar de subir yo pensaba que quizás iba a llegar a 37 centavos pero no llegó a 40 y empezó a subir ojalá puede seguir subiendo pero que hizo esto yo pienso que está haciendo eso para coger un impulso para por fin la última la próxima vez que llega acá arriba y que llega acá arriba va a tener suficientemente la fuerza para quebrar y seguir subiéndose arriba una jugada de quantum computer super computers guys Dynex muy buena y está mostrando que se está despertando cool guys entonces eso es lo que estaba haciendo esto es como yo veo las cosas quizás va a ser una semana bullish yo creo que sí pero vamos a ver qué pasa tenemos que tomar las cosas día por día pero ese tiempo de acumular se está acabando esa ventana se está cerrando ojalá ya están posicionando si no posicionarse parceros porque lo que viene va a ser muy 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 bueno parceros ok vamos a darle por darle like suscríbete con la campana para recibir notificaciones de videos que yo hago lunes a viernes siguen con los comentarios si sería genial si pueden seguir con eso si pueden hacer un poco de free marketing ayudar a esta comunidad a crecer sería genial si pueden seguirme en mis redes sociales por favor hazlo y asesoría si le interesa 50 UST es lo que cobro para una hora hora media de mi tiempo listo si me interesa háblame por interno muchas gracias con nada más que decir les dejo nos vemos en la próxima y hasta ese entonces namaste